¿Qué tipo de operaciones se estarán realizando en estos operativos? ¿Qué se va a detectar o qué se busca ahí? En realidad lo que se va a hacer es un control, registro de personas, de vehículos, espirometrías que se van a realizar. Se va a desplegar en el terreno a la policía los efectos de poder que se desarrolla en realidad con normalidad todo el evento y todo el festejo, ¿no? Que es lo que se quiere y se anhela por parte de la Policía Nacional. Bien, ¿lo hará solamente la Policía Nacional o también con el respaldo de otras instituciones? No, nos respalda también la Intendencia Departamental y en sus distintas distribuciones como lo es Tránsito Público y Espetáculos Públicos. Y después apoya a la Jefatura, Policía Caminera, Policía Nacional Caminera y la Dirección Nacional de Guardia Republicana. Para esta noche de la nostalgia, ¿cuáles son las principales recomendaciones por parte de la Policía? Bueno, la Policía lo que necesita es que se haga un uso responsable de lo que son las vías de tránsito por parte de los actores, de que puedan colaborar con nosotros en lo que concierne a los controles que se van a realizar en diferentes puntos, donde la Policía va a pedir la documentación del vehículo, de la persona, que la persona que esté conduciendo evite lo que es la injerencia de bebidas alcohólicas, ¿no? Que es lo que queremos para que la noche sea normal y que podamos finalizar sin novedad. Y seguramente también hay las personas que tratan de disfrutar de la noche, que seguramente van a tomar alguna copa, que traten de utilizar taxis, otros medios de transporte. Sí, eso es una medida muy buena que se puede utilizar o también se utilizó en algunos años anteriores que salía una barra o una cantidad X de personas y un conductor era el único que no tomaba, ¿no? Entonces eso es una buena medida para poder evitar accidentes, que es lo que se quiere lograr en esta parte. Aproximadamente, ¿cuántos bailes están habilitados para esta noche de la nostalgia? Eventos habilitados hay 12 en todo el departamento, 12 en el departamento. Eso es lo que tenemos previsto por ahora, ¿no? Que ya a esta altura creo que ya no vamos a tener más. También se observa movimiento por las rutas nacionales, estamos hablando de excursiones, algún otro detalle, tomando en cuenta que también aprovechando que es prácticamente un fin de semana largo, que también se aproveche para visitar distintos lugares turísticos. Sí, no hemos tenido el dato aún, pero sí que se tiene previsto controles en ruta por parte de Policía Nacional Caminera, que es la que va a realizar esa tarea. Bien, ¿algún detalle más para agregar? ¿Algo que quiere decir? Creo que hay que disfrutar de una noche de forma tranquila y responsable más que nada para que sea una noche de festejos y no que tengamos que lamentar tragedia, ¿no? De eso se trata. Bien, usted nos indica que son 12 los locales bailables habilitados para esta jornada del 24 en todo el departamento, pero también nos imaginamos que van a abrir sus puertas PAP, diferentes lugares y también las precauciones del caso para todas las personas. Sí, sin duda. Cuando digo eventos, también me refiero a cena show y ese tipo de bailes. En realidad, viene por ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Y seguramente también con un despliegue especial el 25 de agosto, con motivo del desfile. Sin duda, una vez finalizado lo que es el operativo Noche de la Nostalgia, comienza otro operativo en el cual se despliega al personal en el terreno para el tema del desfile.